muy bien amigos estamos de regreso aquí en auto estéreo y por supuesto les comparto nuestros teléfonos 3122 4200 3122 4266 twitter arroba zona 3 noticias página web www.zona3.mx mi twitter personal arroba sergio olivera m y mi página de facebook sergio olivera miren mañana mañana es el día del niño y yo traigo un coche de niños desde el sábado que es el camaro desde el viernes de hecho el camaro hot wheels en esa edición especial hot wheels es curioso hablar de un auto de tamaño normal que imita a un auto a escala porque lo contrario ocurre siempre los autos a escala son reproducciones de autos normales autos de calle pero aquí la alianza entre chevrolet y hot wheels permitió que que ellos hicieran al revés y hay algunas características en los en los autos a escala sobre todo los de escala muy chiquita 143 creo que es 83 la más chiquita 87 algo así ellos necesitan en algunos casos hacer ligeras distorsiones para transformar un coche en algo un poquito más espectacular y fueron esas ligeras distorsiones estéticas que se adoptaron obviamente con algo de creatividad con buen gusto con y digamos el sentido común que puedas esperar de un auto que repito insisto imita una auto escala pero básicamente el camaro hot wheels es es esto es un camaro ss normal con pintura diferente con detalles detalles que digamos estéticos detalles de decoración distintos que lo hacen único en eeuu hay mucho más otras versiones de este coche que aquí porque allá está disponible con el motor v6 está disponible con caja manual y está disponible también en la versión convertible en méxico sólo tenemos el ss es decir el motor v8 con 400 caballos y sólo está disponible con caja automática si tuviéramos por lo menos la versión manual tendríamos 426 caballos que es la potencia del camaro ss manual ahora cuál es cuál es la diferencia cuáles son las diferencias por lo menos estéticas entre un coche y otro por fuera el frente del coche el frente del coche se percibe ya distinto no tenemos una fase con un alerón muy pronunciados y hacia abajo que parece una barredora un tumba burros de locomotora muy muy fuerte muy pronunciado por lo menos pronunciado para un vehículo de calle y el beneficio estético de eso se termina termina siendo un problema práctico porque tienes que tener mucho cuidado al acercarse a esas a esos topes de estacionamientos o banquetas cuando te estacionas en batería y cosas así porque el coche es bajito y puede pegar ahí luego está la diferencia de pintura no la la parrilla tiene una un marco en color rojo distinto y el crof el cofre tiene una franja central superior en negro mate más bien es en gris gris oscuro mate la lateral tiene también del lado izquierdo de la parrilla bueno del lado del conductor mejor dicho para que ubiquen si es la izquierda del coche o la del que la mira del lado del conductor en la parrilla hay el logotipo de hot wheels ese mismo logotipo se repite en otras partes del coche una de ellas son los estribos de las puertas cuando abres la puerta en el marco en la base donde estaría el estribo ahí también hay el logotipo hot wheels y está el logotipo igualmente bordado en los asientos delanteros del camar claro ahora el prácticamente ahí terminan sus diferencias estéticas bueno también también en la en la en los costados hay algunas aplicaciones también bueno el coche sólo viene en color azul azul oscuro digamos eléctrico y en los costados en la parte trasera tienes algunas calcomanías que recuerda con un poquito flamas pero no son en amarillo fuego son también en un azul mate que contrastan de una manera interesante con el azul tradicional del auto pero no es tan drástico digamos como las llamas de un vehículo normal tiene por supuesto la ventaja de ser una edición exclusiva en méxico sólo vamos a tener 100 de sus vehículos su precio es de 610 mil pesos está a la venta sólo en los chevrolet performance store alrededor de la república y en guadalajara tenemos uno y tenemos uno de los que son más efectivos no sé de los que más venden en la república mexicana el chevrolet performance store de guadalajara es es bastante bastante bueno y muy muy efectivo y ahí ellos venden precisamente los vehículos especiales de performance cuáles son esos los corvette las versiones especiales de corvette el por ejemplo si quieres un corvette normal si lo puedes pedir en un concesionario o un distribuidor tradicional el chevrolet pero si quieres un zl1 perdón un zr1 que no sé si ya queda alguno o o quieres compraste una edición 60 aniversario cosas así digamos más únicas distintas con más fuerza con más exclusividad lo vas a encontrar solo solo ahí y también con el camaro pasa lo mismo la versión por ejemplo zl1 del camaro solo se puede comprar en la chevrolet performance store y pasa lo mismo con el camaro hot wheels también solo se puede comprar en las tiendas especiales de de chevrolet el coche llama muchísimo la atención en la calle es de por sí un camaro la llama este llamó mucho más la gente lo está volteando a ver todo el tiempo no yo yo manejando el coche me siento como un niño que puso el traje de batman o sea tú obviamente tú sabes que no eres batman la gente que te ve sabe que no eres batman pero llama la atención y habrá más de un distraído que sin saber que el camaro tradicional perdón que el camaro hot wheels no es más que el camaro tradicional con una ropa distinta puede incluso pensar que eres batman o pensar que el coche vaya es realmente tan diferente como su apariencia lo muestra y lo va a respetar más tiene su lado positivo por supuesto tiene su lado negativo no hay nada perfecto en la vida y esta obviamente es una de esas cosas bueno tengo aquí una llamada de elías silva que quiero una comparación entre mazda cx-9 honda crb y nissan x-trail se me hace raro la mazda cx-9 es más grandota no me imagino que te refería más bien a la cx-5 elías la mira la crb me parece la mejor ya lo he dicho aquí muchas veces porque es la más equilibrada si es la que hace las cosas mejor en promedio con relación a todos es muy económica pero a la vez tiene un buen desempeño son 177 caballos o sea no es un motor que se sienta burrito como si se siente por ejemplo la cx-5 de 155 caballos la cx-5 de con motor 2.5 y 188 caballos ya se siente mejor que la crb pero también es más cara que la crb a nivel de equipos similares y la x-trail yo creo que es un poquito menos competitiva que esas dos que la mazda y que la honda primero su diseño ya está viejito ya debemos esperar un cambio relativamente pronto de la x-trail es una buena camioneta es una camioneta robusta los terminados no me parecen tan buenos como los de la honda y mucho menos que los de la mazda cx-5 que en mi opinión son los mejores terminados de ahí la que tiene mejor manejo también es la mazda cx-5 incluso con el motor chico con el motor de 2 litros 155 caballos el manejo en curvas de la cx-5 es sensacional pero repito la que hace todo mejor en promedio es la honda y además por el hecho de ser hecha aquí en México de hecho aquí en guadalajara es una de las que es la de hecho que ofrece mayor cantidad de equipo por menos dinero honda puede hacer eso una vez que la camioneta es hecha aquí por además está el factor servicio el servicio de honda tiene la reputación de mejor calidad y precio más contenido que los de mazda y nissan muchísimas gracias por su atención y por supuesto mañana tenemos más auto estéreo aquí 3.30 de la tarde